Hola, muy buenas a todos. Aquí Bemeth en un nuevo juego llamado Egonomics. Egonomics podrá ser algo que tenga que ver con gnomos, con gallinas saltarinas... Ahora mismo lo vamos a ver. Este juego es una especie de roguelite y por cierto sale el día 30, es decir, mañana. Así que lo traemos en primicia y estoy muy contento de poder traeroslo un poco antes de tiempo. Bueno, tenéis la demo si lo queréis probar y sin necesidad de tener que esperar a mañana. Y en el enlace de la descripción, si entráis con él, pues aparte de apoyarme a mí, apoyáis también al creador y se agradece. ¿De acuerdo? Así que nada, echadle un vistazo si podéis. Ya ven, digo, es una manera de apoyarme tanto a mí como al propio desarrollador del juego. Y sin más dilación, vamos a proceder a jugar. Bueno, vamos a proceder a jugar. Juego nuevo. La vida de un gnome es normalmente borrante, desagradable y desagradable y desagradable. Pero mi siempre ha sido la única excepción. Y hoy no fue nada diferente. Ahí estaba en mi usual walkthrough de los bosques en un jueves de la mañana. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La verdad es que es el doblaje. Hay que dejarlo. O sea, no hay... No hay ninguna duda. Bienvenido a las cuevas, mi aprendiz. Vamos a conseguir más madera para contratar más gnomos. Bueno, no sé si es gnomes porque es inclusivo, pero aquí no... Aquí van a ser todos gnomos y gnomas, si es que hay. No estamos hablando en asturiano, lo siento. Para hablar en asturiano tendríamos que hacer un vídeo diferente. Bien, el leñador nos ayudará en eso. Muévelo al prado, justo a los arbustos, ¿vale? ¿Y dónde tenemos a este señor? ¿Esto es el leñador? Ajá, ahí tenemos al leñador. Y hay que ponerlo aquí. Genial, termina tu turno. Como veis, juego por turnos. ¿Dónde tenemos determinadas acciones? También necesitamos comida para alimentar a los murciélagos al final del turno. ¿Cómo a los murciélagos? ¿Qué murciélagos? Eso no lo acabo de comprender. Mientras más profundo estemos, más murciélagos encontraremos. Necesitas alimentar a los murciélagos con carne. Comerán más con el avance del juego. El indicador de murciélago muestra cuánta comida comerán los murciélagos después de cada turno. ¿Y cuánto te queda? Entiendo que es para que no nos ataquen a nosotros. Como una especie de, por así decirlo, una especie de tributo, ofrenda quizás, soborno. Contratamos a la cazadora y supongo que la habrá que poner aquí o qué. Siguiente cueva. Algunos gnomes no tienen nada que hacer. Entonces ponemos aquí cazadora. Caza animales cercanos. Y van a cazar gallinas. ¿Vale? Pues me sirve. Vale, entonces ahora sí. Vamos aquí. Vale, lo que no sé es si las acciones se comparten entre todos los gnomos. ¿O qué? Descendamos más bajo. ¿Vale? Vale, bajamos entonces al siguiente nivel. Cuidado, los azulejos agrietados son inestables. Vale. Tus gnomos recibirán daño si todavía están allí al final del turno. Vale, entonces este lo ponemos por aquí. Y este lo ponemos por aquí. No, creo que cada uno tiene sus propias acciones. ¡Ostras! Vale, que se va cayendo el suelo. Vale, esto es lo que va a bajar y esto es la comida que tenemos. Vale, pues aquí creo que no tengo mucho más que hacer. Vale. 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 Guardamos la madera y nos vamos para abajo. Demasiado lejos, demasiado lejos. Vale, viajamos aquí. Mejora tus gnomos. Coloca un gnomos sobre un estandarte. Vale. Podemos... Tripulación de vuelo. Permita tu gnome trabajar en el aire. Ya no recibe daño al romper casillas. Y... Productividad. El gnome realizará una acción adicional cuando trabaje. Vale, yo creo que vamos a hacer la de la tripulación de vuelo. Y la vamos a poner... Gnomos, aquí están. Vamos a ponérsela a la cazadora. Que es al final... Ah, aquí está. Bueno. A ver. Eso es un gran comienzo. Vamos a comprar otra mejora. Vale, es que creo que no he hecho lo que... Mejoras de gnomos. Vale, esto no está muy bien adaptado a la pantalla, ¿eh? No sé si es para otro tipo de dispositivo o qué, pero no. Mejoras de gnomos. En la tienda de Elena puedes usar maderas recolectadas para mejoras que pueden potenciar a tus gnomos de formas poderosas y hacer que tu descenso por las cuevas sea mucho más fácil, ¿vale? Vale, pues yo voy a poner aquí. Ahora nos quedamos sin madera. Deberías conseguir más madera para que podamos comprar aún más mejoras. Vale. Mejoras de gnomos. Las mejoras son caras, pero poderosas. Necesitas recolectar mucha madera para costear tantas mejoras como sea posible. Vale, lo que pasa que... A ver. Este gnomo tiene el tema del vuelo. Genial. Vale, entonces ahora vamos para abajo. O cómo. Vale. Vamos a venir aquí a ver qué es lo que hay. Nidos de murciélagos. Algunas cuevas contienen nidos peligrosos de murciélagos. Destrúyelos o generarán más murciélagos al final de cada turno. Vale, entiendo que esto es el nido de murciélagos o que hay un bicho también. Vale, ponte aquí. Y no sé, ponte por aquí. No sé si esta gente podrá echar una mano. No sé tampoco si es que tengo dos cazadores. Igual es que compré un segundo cazador, no lo sé. Un recordatorio de los peligros que enfrentamos. Ascensor de escape. Coloca un gnomo aquí para quitarlo de tu equipo. Se te reembolsará la mitad de su valor base. Vale. Vale, aquí tenemos el fantasma de este señor. Híbrido. Un gallo gigante que usa un árbol como armadura. Se mueve al azar, causa daño a todas las casillas adyacentes al final del turno o cuando queda atrapado. Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Vale, el problema que tenemos ahora mismo es que no tenemos más comida. Es el problema que yo veo aquí. Ponte ahí, ponte ahí, a ver si podemos acabar con este gallo gigante. Vale, lo hemos conseguido. Vale, y hemos conseguido bastante material. Vale, nomos. Comida, material. Vale, pues vamos para abajo entonces, ¿no? Demasiado lejos. Ajá, vale. ¿Podemos viajar aquí o podemos viajar aquí? La verdad es que no hay mucha diferencia, así que vente para acá. Vale, aquí hay un chisme de 5 de vida. Vale, te ponte por aquí. Casi mejor. Por aquí. Y... ¿Dónde tenemos el otro gnomo? La cazadora. Por aquí, a ver. ¿Dónde está la cazadora? Ah, vale, la tengo aquí. Lo que no sé es cómo cogerla. Vale, ahí. Y... ¿Hay alguna manera de curar a los... A los gnomos? No tiene pinta. Bueno, tenemos... ¿Cuánta madera tenemos? No, tenemos mucha, pero bueno. Vale, dale caña. Vale. Vale, vamos a poner por aquí a este señor. Y por aquí vamos a traernos a este otro. Y dale caña. Para que si este no caza, pues... No hacemos una gran cosa. Vale, tú ponte aquí. Tú vente para acá. Vale, el problema es que... Vale, ponte tú por aquí. A ver si puedes despejar este... Este sitio. Para poder conseguir más comida. Y si te pongo ahí, ¿puedes hacer algo? A ver. Polin, si puedo hacerlo ahí. Pues es... Ha sido entonces una mala decisión por mi parte. Vale, un poco más de comida. Genial. Genial. Y... Vale, ponte por aquí. Bueno, ponte por aquí. Y tú ponte por aquí. No sé si este cazará aquí, pero bueno. Vamos a... El problema es que si no conseguimos turno... A ver. ¿Qué es lo que me da por aquí? Toco un árbol confundido que se mueve al azar. Si queda atrapado, ataca a los gnomos. Me da madera y oro. No. Vale, pues no. No nos da comida. Así que vamos a ir al siguiente nivel. Siguiente cueva. Vale, ahí tenemos mejoras. Elige con cuidado. Tripulación de vuelo robusto. Aumentar la salud máxima de un gnomo en tres. Vale, a ver. Tripulación de vuelo. Lo que pasa es que no sé... Cómo... Ah, vale. Espérate, espérate. Este es el... Ah, sí. Ahí. Este gnomo no puede usar este estandarte. Ah, porque es la cazadora. Ah, es el leñador. Vale. Para aquí. Vale. Vale, genial. Vale. Pues así tendrá que ser. No tenemos para más dinero. Volver a tirar serían cuatro más. Creo que no. Venga, vamos a la siguiente cueva. Y tenemos que viajar aquí, que va a haber un enemigo. O parece que hay un enemigo. Nunca hemos llegado tan profundo antes. Sí, es un boss. Señor legendario del refugio. Vale. Vamos a tener que comprar más gnomos. A ver. Ponte por aquí. Tú por aquí. Y tú por aquí. ¿Puedo comprar algún gnomo más? No, ¿no? Vale. Pues entonces así. Venga, va. Vale. Bueno, más o menos bien. Vale. Ponte por aquí. Tú vente para acá. Tú vente para acá. Vale. El tema positivo es que estamos consiguiendo suficiente comida. El negativo es que no sé cómo se acaba con este boss. No sé si acabando con los tocones se le bajará la vida o qué. Porque pinta un poco raro. Vale. Pues si te pongo aquí, ¿tú la atacas? Ah, vale. Sí. Podemos atacar. Vale. Genial. Vale. El problema es que están consumiendo excesivos materiales. Vale. Tú ponte para acá. Vale. Con eso vamos a conseguir algo de comida y también algo de madera. Vale. Podemos intentar comprar otro más. Otro arquero más. Lo que pasa es que no tenemos prácticamente comida. Así que nada. Vamos allá. Más madera. Vale. El problema es que ya no tenemos suficiente comida. Los murciélagos tenían demasiada hambre y atacaron. Vale. Y nos devuelven parte de las cosas. Y supongo que esto será, pues eso, al ser un roguelite, lo que haremos es ir consiguiendo más cosas hasta llegar al final, supongo. Eso estuvo cerca. Pero encontramos algo de botín. Podemos usar el botín para comprar muchas mejoras. Nuevos gnomos, nuevos esquemas, nuevas habilidades, lo tienen todo cubierto. Gastemos nuestro botín para desbloquear nuevos gnomos, ¿vale? Códice de la sociedad secreta de los gnomos. Benjamín parece estudiar obsesivamente este libro. Siempre regresa con nuevas ideas sobre cómo llegar a las profundidades aún mayores. Pero nunca permite que ningún gnomos lo toque. Vale. Cosecha una planta adyacente. Cazadora. Alcance. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Lanzador de bumerán. Lanza un bumerán que puede rebotar entre animales. Rebotará sólo una vez sin mejoras. Cosechadora. Cosecha una planta adyacente. Una vez que la planta es cosechada, se moverá a su casilla. Bien. Demasiado caro. Vale. Y por aquí que tenemos un cocinero. Vale. Lo único que podemos es un lanzador de bumerán. Y el cocinero. ¿Qué hace el cocinero exactamente? Recoge material de los gnomos adyacentes de madera. De material, madera y comida. Los gnomos adyacentes de comida para cocinar sopa. Tres de comida. Oh, pues venga. Genial. Vale. De lo demás no tenemos de nada. Así que venga. Vuelve a la cueva. Vale. Pues vamos allá. No sé qué pone aquí arriba. Esto tienen que mejorarlo. Pero bueno. Me daos cuenta que yo estoy jugando justo antes del acceso. Y entonces cuando salga, todo esto estará arreglado. O eso espero. Ah, vale. Esto entiendo que es para comprar alguna de estas. Te da una tirada gratis cada vez que visites la tienda. Ya. Pero, ¿y cómo bajo para abajo? Tanques de agua. Recoge agua y suministra los edificios conectados a tu red de tuberías. Interesante. Proporciona 10 comidas adicionales para la expedición. Ya, muy bien. Pero no. Vale. Aquí tenemos un pequeño problema. Vamos a ver si tenemos opción de ajustes para, no sé, hacer la pantalla un poco más pequeña. A ver, vosotros creo que lo vais a ver igual. Talla completa, sí. Nada. Vais que el problema que yo veo aquí es que no... Supongo que aquí habrá algún tipo de botón. Para poder bajar. Y claro, no lo puedo ver. Tendré que comprar... Algún objeto. No tiene pinta. Pongo la de setas. No. Transportistas. Las transportistas entregan tus recursos desde tu almacén a tus edificios de producción. Actualmente tienes un transportista. Oro. Barranco seco. Se puede desbloquear. Vale, muy bien. Una vez construido, este ascensor nos permite llevar expediciones al barranco seco. Vale, muy interesante, desde luego. Pero ahora lo que quiero es bajar. Y no parece que me deje. Vale, he estado toqueteando unas cosillas y creo que ya funciona. Es que no veíamos el botón de comenzar. Ahora, como veis, pues nada. No era culpa del juego, era culpa mía. Vale, vamos a comenzar. Vamos a hacer otra... Otra arma. Vale, a ver. Tenemos entonces por aquí todo esto. Tengo algún... No. Tengo que comprar gnomos. Vale, compra un leñador. Eso es importante. Por aquí. Vale, vamos a ver si puedo comprar también... Una cazadora. Vamos a... Lanza el boomerang que puede rebotar entre animales. Solo rebotará una vez. Vale, vamos a intentar... ¿Cuánto? Tengo solo uno de madera, eh. Así que voy a comprar un boomerang por probar. A ver. Pero bueno. Lanza el boomerang que puede rebotar entre animales. Solo rebotará una sola vez sin mejora escuela. Vale, vamos allá. Vamos allá. Vale. Obtenemos... Comida. Genial. Vamos a poner aquí a este señor. Y vamos a ver si podemos conseguir más cosas. Necesitamos más gnomos. Eso está claro. Vale. Cada vez se va cayendo más. Y más. Y más. Vale. Ponte tú por ahí. Por aquí hay mucha madera para poder conseguir, eh. Vale. Lo que sí. Y ahora ya no tenemos más. A ver si puedo comprar otro leñador. ¿Verdad? Material. Sí. Otro leñador sí que lo puedo comprar. Vale. Pues ponte por aquí. Leñador. Tú ponte... Uy. Aquí lo que pasa es que te caes. Vale. Pues ponte aquí. Venga, va. Cuanta más madera podamos conseguir, mejor para todos. Mira, uno de oro. Excelente. Vale. Ponte tú por aquí. Tú tendrías que quitarte de aquí. Quédate aquí. Tú ponte aquí. Vamos a intentar... Uy, pero no tenemos más comida. Nada. Nos vamos para abajo. Vale. Vamos a venir aquí que hay un cofre. Cofres. Puedes descubrir cofres en tu expedición. Te darán alguna comida o material para la expedición. También desbloquearán nuevos edificios cosméticos para tu pueblo. Vale. Genial. A ver. Tú ponte aquí. Por aquí tenemos otro leñador. Esto no sé qué es. Pero creo que tendríamos que acabar con ello cuanto antes. Vale. Y tú ponte por aquí. Espera. Dale caña. Ah, espera. ¿Esto qué lo tengo que hacer? Yo... Click. A ver. Vente para acá. Y tú vente para aquí. A ver si... Abrir cofre. Ah, vale. Nuevo. Barriles. Vale. Genial. 30 de comida. Construyamos esto cuando regresemos a casa. Vale. Genial. Tú ponte por aquí para conseguir más material. Y tú vente para acá para conseguir esta madera. Vale. Ahora la pregunta es. ¿Puedo comprarme un cocinero? Sí que puedo. Vale. Pues ponte aquí. Cocinero. Recoge material de los gnomos adyacentes de material. Y prepara comida. Vale. Vamos a ver cómo funciona. A ver qué tal. Vale. De momento no está haciendo gran cosa. Vale. Y yo creo que... Bueno. Podemos quedarnos un poco más por conseguir un poquitín más de madera. Vale. Queto tú aquí. Venga, va. Dale caña. Un turnito más. Vale. Hemos conseguido bastantes cosas. Así que muy bien. Venga. Vamos para abajo. Vale. Por aquí tendríamos más madera. Y por aquí no sé. Así que venga. Vamos a venir aquí que hay madera. Vale. Tú por aquí. Vale. Y tú por aquí. Vale. Vamos a poner aquí al señor este. Está aquí. Vale. Y el cocinero. Ah, el cocinero está afuera. De momento ponte ahí. Vale. Y ahí está cogiendo cosas. Y haciendo sopas. Genial. Vale. Y entiendo que las sopas dan más comida, supongo. Ponte por aquí. Vale. Tú vente para aquí arriba. Vamos a intentar ahorrar algo de madera. Uy. Y este ahora no está cogiendo nada. Vale. A ver. Ponte aquí. Tú ponte aquí. Y tú vente para acá. Vale. Entonces ahora ponemos a este señor aquí. Este señor aquí. Este señor aquí. Y el siguiente turno nos vamos. A ver si por fin cocina. Vale. Entiendo que coge de la zona que tiene aledaña. No lo tengo muy claro. Pero bueno. Vale. Pues venga. Vámonos. Un nivel más abajo. Tenemos bastante. Bastantes cosas. A ver. Tú te pones aquí. Por aquí tenemos a un señor cazador. Por aquí. Bueno. Un señor leñador. Más bien. Tú te pones aquí. Y voy a ver si puedo comprarme una cazadora. Ah. No tenemos más espacios. Necesitaríamos. Pues nada. Tenemos que tirar con lo que tenemos. Vale. Está cocinando bastante. Lo cual está francamente bien. Se han caído las gallinas. Bueno. Eso es mala suerte. Aquí. Tú te puedes quedar aquí. Tú aquí también. Y tú pues mira. Si te quieres poner aquí. A ver si eres capaz de cocinar algo. Pues. Por mí genial. Vale. Y ahora ya. Nos iremos para abajo. Venga. Vamos para abajo. Vale. Aquí va a haber una mejora. Bien. Lo bueno es que aquí vamos a poder obtener bastante comida. A ver. Pon aquí un cazador. Bueno. Un cazador. Un leñador. Pon aquí al señor cocinero. Y aquí a este señor también. Y. A este aquí. A ver si va. Venga va. Vale. Bastante comida. Genial. Vale. Movemos este para aquí y este para aquí y este para aquí. Estupendo. Y realmente poco más podemos hacer ahora. Aquí se van a caer muchas gallinas. Pero es lo que hay. Vale. A ver. Necesitamos más huecos para más nombres. Vale. Ponte tú por aquí. No creo que caiga nadie. Deja. Este señor por aquí. A ver si coge algo. No creo. Pero bueno. Vale. Un poco más de comida. Que siempre viene bien. Uy. Espérate que este hombre está a punto de perecer. Se me ha olvidado ahí. Vale. A ver si conseguimos conseguir suficiente comida como para que la expedición rente. Sí. Genial. Venga. Pues un nivel más abajo. Y llegamos a la mejora. Vale. Robusto y tripulación de vuelo. Vale. Pues vamos a poner aquí tripulación de vuelo. Y Robusto es que tenga algo más de vida. A ver. Vamos a poner al señor este. O mejor. Sí. Bueno. No tengo claro. Venga va. ¿Por qué no? Tira otra vez. Productividad. El gnomo realizará una acción adicional cuando esté trabajando. Vale. Ahí estamos. Y mira. Curación. Pues para este que también le va a venir bien. Vale. Curación. El gnome se cura tres de salud al final del turno. Vale. Pues venga. Siguiente cueva. Y que ya tenemos... Uy. Tenemos un jefe. El problema es que si no puedo tener más gnomos... Pinta la cosa bastante mal. Pero bueno. Vale. Vale. A ver. Tú ponte por aquí. Vale. Tú aquí. Y tú ponte para acá. Ah, no. Espérate. Me he equivocado yo. Vale. Tú ponte por aquí. A ver si puedes ir pegando. Tú aquí. Sí. Espera. Casi mejor. Así. Y oye. Si este consigue acabar con alguno de estos y darle algo de madera. Pues mejor. Que tiene pinta mala. Pero bueno. Vale. A ver. Ponte para acá. Ponte para acá. Y ponte para acá. Vale. Pegar y estamos pegando. El problema será el tema de la comida. A ver. Trae para acá al señor cocinero. El cocinero no vuela, ¿verdad? Vale. No. El cocinero no vuela. Pero el que sí que vuela. Es este señor. Este señor sí que vuela. Así que. Ponte por ahí. Tú que puedes volar. Y espérate. Vale. Si te pongo aquí. No. Tendría que ser aquí. Vale. Quédate tú por aquí. Y tú por aquí. Vale. A ver qué tal sale. Es que es para intentar conseguir algo de comida. Si fuese posible. Que no lo tengo claro. Pero bueno. Vale. ¿Veis? Pues sí. Hemos conseguido algo de comida. Genial. No hemos hecho mucho daño. Pero hemos conseguido comida. Así que. Genial. Entonces ahora. Ponte tú ahí. Ponte tú aquí. Tú ponte aquí. Tú ponte aquí. Y tú te vienes aquí a pegar a este señor. Bueno. Más o menos. A ver. Va a costar bastante. Pero bueno. Vale. Tú aquí. El cocinero aquí. Y tú que puedes volar. Pues. Aquí mismamente. Mejor incluso. Aquí. Ahí. No ponte aquí. Venga va. Dale caña. Vale. Comida estamos consiguiendo. No mucha. Pero algo de comida. Sí. Vale. Entonces tú ahora te vienes para acá. Tú te vienes para aquí. Y tú. Pues ponte aquí. Dale caña. Mira. Hemos conseguido algo de madera. Con lo que hemos conseguido también algo de comida. Genial. Vale. Eso nos permite durar un poco más. Vale. Y yo creo que vamos a repetir ubicación. Te pones tú para aquí. Y tú. Tú aquí. Vale. Entonces ponga que al cocinero aquí. Mejor. Y tú aquí. Venga va. Parece que se niega a querer bajar. ¿El cocinero qué? No ha cogido nada. Pues no. Parece que no ha cogido gran cosa. Bueno. De momento estamos aguantando. Aguantando como aguantamos. Pero aguantando. Venga. Vale. Creo que le hemos quitado la primera barra de vida. Lo logras. El monstruo ha escapado a una cueva más profunda. Cueva 7 de 7. Y. Genial. Ganamos bastante. Continuamos pues. Usar madera solo nos llevará hasta cierto punto. Vamos a producir algunos bienes más para desbloquear aún más mejoras. Recoge algunos esquemas en el aserradero. Vale. A ver. Aserradero. Requiere 3 de madera. Produce 1. Ración de material. Proporciona 10 de materiales adicionales para la expedición. Vale. Ahora construyamos un aserradero para que podamos comenzar a producir bienes. Vale. Genial. Vale. Daos cuenta que ahora vemos mucha más parte de la pantalla. Vale. Y entonces el aserradero podemos ponerlo donde nosotros queramos. Creo. Vamos, creo. No lo tengo claro. A ver. Vale. Supongo que tendrá que estar conectado al camino. Asegúrate de que la entrada esté conectada a un camino. De lo contrario, los gnomos no podrán trabajar. Los gnomos entregarán madera en el aserradero y la procesarán en raciones de material. Una vez tengamos algunas raciones de sobra, podemos llevarlas con nosotros en expediciones para hacer nuestras vidas un poco más fáciles. Ahora, sigue recolectando recursos en las minas. Conviértelos en bienes aquí en la ciudad. Y lo más importante, más abajo necesitamos encontrar ese tesoro legendario. Cadenas de producción. Construir un aserradero puede ayudarte a procesar tu madera en raciones de material. Las raciones de material son más valiosas. Puedes procesarlas aún más o llevarlas a expediciones a cambio de recursos adicionales. Tus edificios necesitan un camino desde su entrada hasta el almacenamiento. Los gnomos llevarán madera al aserradero incluso cuando no estés allí. Ve de expedición y recoge tus recompensas después. Vale. Pues ya veis. Vamos a hacer otro... Bueno, espera. No sé si podemos mejorar alguna otra cosa. Mira, cocina. Requiere... Produce ración de comidas. Proporciona 10 comidas adicionales para la expedición. Vale, ¿y esto qué sería? Cosechadora. Cosecha una planta adyacente una vez cosechada. Vale, supongo que es una especie de señor que nos ayuda. Vale, y por aquí tengo cosas que no sé ni siquiera lo que son. Y por aquí hacha larga. Recolecta recursos que están precisamente a dos casillas de distancia. A ver, eso está bien. Rebote. El bumerán rebota una vez más. Y por aquí aumenta el alcance de la cazadora. No, me interesa demasiado. Lo que me gustaría... Ninja. Salta una casilla diferente después de recibir un golpe. A ver, esto por ejemplo me interesa bastante más. Lo que no sé es si vamos a poder tener suficiente material de tablones. Porque aquí están cosechando madera. O sea, cortando madera. Lo que pasa es que aquí arriba no nos aparece cuántos tablones tenemos. Mira, por ejemplo, ahora deberíamos tener dos. No sé. Bueno, vamos a hacer una bajada más. Mira, aquí por ejemplo. Dice que hay preparados como dos tablones. Ah, y tenemos que cogerlo nosotros a mano. Vale, vale, vale. Pues entonces es un poco meh, ¿no? Vale, vamos a esperar para producir más. Lo que no sé es... Recoge todos los objetos si pudiéramos hacer que esto estuviera automatizado. Tiene pinta de que no, pero bueno. Como mucho podríamos construir, si acaso, otro aserradero. Por ejemplo, ahí. Iría todo más rápido. Así, pues vamos más rápido, ya digo. Vale, ahora sí que lo han recogido. Creo que lo han recogido. No lo tengo tampoco claro. Vale, aquí traen madera. La depositan ahí. Y quizás es que cuando tenemos X cantidad de madera es cuando hacen el tablón. Vale, ahora tengo seis tablones. Bien, entonces. Si me vengo aquí, puedo comprar, por ejemplo, la cosechadora. Pues echar una planta adyacente. Una vez que la planta es cosechada, se moverá a su posible. Vale. Y esto exactamente entiendo que es una planta que lo que, o sea, en lugar de un leñador es una cosechadora o una planta. Y para esto necesito un cacho de mapa que ahora mismo no dispongo del mismo. Vale, pues a ver. No, no quiero demolerlo. Solo quiero recogerlo todo. Y venga, vamos a empezar. Proporciona 10 de materiales adicionales. Ah, solo puedo coger uno de cada. Nada, entiendo. Venga, va. Vamos a hacer otra bajada. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Gnomos. Esto cuesta 15 y esto cuesta 15. Vale, ponte ahí. Cosechadora. Cosecha una planta adyacente. Una vez que la planta es cosechada, se moverá a su casilla. Ah, pues esto me parece brutal, la verdad. A ver, gnomos. Necesito el señor del bumerán también. Bien, a esto, si pudiéramos, especial, ¿qué? No tenemos nada especial. Vale, coge el lanzador de bumerán. Ponlo por aquí y me queda nada. Vale, espérate que quizás fuera mejor ponerme aquí. Lo que pasa es que esto va a caer. Nada, ponte aquí y vamos viendo. Venga. Vale, lo que pasa es que la máquina esta, a ver, está bien, pero hasta cierto punto. Vale, vente tú para acá. Para cosechar esto. ¿Cuánto me cuesta el cocinero? 25, vale. Aún por lo pronto no. Por lo pronto no. Vale, ponte por aquí. Lo que no sé es si esta cosechadora luchará. Vale. Vale, no me convence mucho la cosechadora esta, ¿eh? A ver, está bien para ir poniendo cosas y demás, pero bueno. Vale, nos vamos a bajar al siguiente punto porque no tengo comida. Vale, aquí hay comida. Podríamos haber optado más por otro tipo de cosas. Vale, y... A ver, ven, ponte... Ponte aquí. No hay mucho... No hay... No hay mucha madera. Vale. Haz una cosa. Vente para acá tú. Tú vente para aquí. Y si te pongo aquí, ¿cosechas esto? Esa es la pregunta. A ver. Vale, parece que sí. A ver si consigue quitar esto. Vale, joder. Me falta uno de madera. A ver, vente para acá tú. Ponte tú aquí. Es que necesito el cocinero. Vale, a ver. Genial. A ver si puedo... Comprar al cocinero. Vale, ponemos aquí al señor cocinero. No puedo. Bueno, pues ponte ahí. Ponte tú aquí. Tú aquí. Y a... No, aquí mejor. Y ahí. A ver si podemos... Eso, ir cocinando. Todo lo que podamos. Vale, así obtenemos bastante, bastante material. Vale, y este ha... Ha sido dañado, pero bueno. Y tú ponte aquí. Y tú ponte aquí. No sé si podrán pegarle a este. Tiene pinta de que no. Pero bueno. Vale, ahora ya nos vamos, ¿eh? Vale, bueno. Creo que ha estado bien. Venga. Siguiente nivel. Y ahora tenemos que venir aquí. Vale, aquí vamos a poder conseguir bastante material. Vale, lo he puesto al revés. Creo que así está bien. Venga, dale caña. Vale. Vale, bastante comida. Ojo, porque esta cosechadora de comida no está precisamente muy bien. Vale, pongo ahí al boomerang. Vale, no ha sido la mejor decisión, ¿eh? Y no tenemos más comida para coger. Vale, ¿tengo hueco para más gnomos? Sí, para uno más al menos, sí. Vale. Ah, no tengo suficiente. Vale, pues... Ponte aquí a coger madera. Y este, como no se defiende porque es tonto, pues nada, va a morir. Va a morir. Han muerto dos. Parece que sucedió algo. Vale, esta expedición no está siendo la mejor, ¿eh? ¿Qué he hecho? Siguiente cueva, siguiente cueva. No perdamos más el tiempo. Vale, vente para acá. A ver, ponte aquí. Ponte aquí. Necesitamos ver si puedo comprar un leñador. El leñador es, por ahora, el mejor guerrero que tenemos, así que... Vale, y no han conseguido cocinar, con lo cual mejor todavía. A ver, ponte tú para acá. Tú quédate aquí. Y tú ponte aquí. Vale, no me convence demasiado la cosechadora esa. Ah, pero si teníamos aquí para más gallinas. Bueno, algo más sacaremos. Algo más de comida. Recién. Y no sé si desde aquí... Vale. No sé si nos van a atacar y ahí nos vamos. Sí. Vale, esta cueva no nos ha salido muy bien, como podéis haber visto. Pero bueno, es lo que hay. Nos dan los materiales. Un contratiempo insignificante. Vamos a lo más profundo la próxima vez. Vale, recogemos todo. Que por cierto, hay un botón aquí que es para recoger. 4 y 4, ni tan mal. Y vamos a ver. ¿Qué es esto? Casa. Aquí viven los gnomos. Proporciona transporte adicional que llevan recursos desde tu almacén a los edificios de producción. Vale, a ver. Lo que no sé es cómo podría hacer, quizás, para crear un camino. Ah, aquí. Camino. Vale, genial. Hay que intentar tenerlo todo lo mejor posible. Vale. Y por aquí tenemos barriles. Ya podemos poner por aquí barriles. Pero bueno, tampoco creo que sirva para mucho. Un pino. Mira ahí, por ejemplo. Pero en general, como que nada. Vale. Y entonces este señor, aquí viven gnomos. Proporciona transporte adicional que llevan recursos desde tu almacén a tus edificios de producción. Vale. Entonces lo que tenemos ahora es dos gnomos produciendo. Con lo cual se produce más rápido. Simplemente es eso. Bien. Entonces ahora creo que lo que podría hacer es comprar esto. Cocina. Requiere 3 y produce una ración. Vale. La aeródromo. Bueno, esto no sé si será un edificio. Que será construir. Infraestructura. Producción. Vale. Cocina. Vale. Ponla ahí. Y ahora debería que poner aquí un camino. No sé hasta qué punto es necesario o no. Oye, bueno, pues la cocina está chula, ¿eh? Vale. Y entonces ahora traen por aquí a la cocina. Efectivamente. Vale. Y entonces podremos llevar también algo de comida. Lo cual está genial. Vale. ¿Y qué más tenemos? Aeródromo. Pues mira, vamos a intentar también poner el aeródromo. Lo que no sé si tendré suficiente... No, necesito 120 y además mucha comida que ahora mismo no dispongo de ella. Vale. A ver. Recoge todos los recursos. A ver si podemos al menos tener un... ¿Cómo se llama? Un atillo. Esto. Creo que se llama un atillo. Y hacemos una rung más. Y así podemos intentar ver el aeródromo. Puede estar chulo. Venga. Vamos a bajar. Vale. Solo se puede llevar uno de cada, así que... Es lo que hay. Vale. A ver. Vamos a ver qué puedo comprar. Vale. En lugar de... Coger la cosechadora... Voy a coger un leñador. Ponte ahí. Voy a coger también comida. Un cazador de bumerang. Vale. Ponte ahí. Y venga. Dale caña. Vale. Es que el hacha... Pues al final lo que hace es pegar. Bien. Tengo suficiente como para... No. No tengo suficiente como para nada. Vale. Tú ponte por aquí. No. Tengo que arriesgarme a ponerlo aquí y perder vida. Vale. Y este está mal colocado de todas, todas. Vale. El problema aquí es el tema de la vida. O sea, de la comida más bien. Porque podría ser una buena opción que darme otro turno más, pero no. Voy a bajar. Vale. Voy a bajar la madera. A ver. Tú ponte aquí. Y voy a ver si puedo ir poniendo por aquí a esta gente para que pueda. A ver. Con otro leñador iríamos un poco más rápido. Ponte ahí. A talar. Venga va. A ver si podemos conseguir madera lo más rápido posible. Más que nada por la posibilidad de... Vale. Ponte aquí. A ver si podemos ir acabando con esas gallinas porque las otras tiene pinta de que van a desaparecer. Porque, espérate. Si... ¿Este cuánto nos cuesta comida? Nada. 25-20. A ver. Ponte por aquí. A ver. Podemos ponerle... Aunque no consigamos comida. O sea. Ponte así. Y conseguimos madera. Vale. Estas gallinas supongo que se caerán ahora. Efectivamente. Vale. Lo bueno es que puedo sacar algo más de comida. Y puedo, quizás, quizás, creo que sí, comprar un cocinero que podemos poner aquí. Y si pongo aquí a este leñador, podrá obtener también leña, teóricamente. No. No, porque tendríamos que haberle puesto aquí. Bueno. Es lo que hay. Bueno. Vale. Vamos a ir al siguiente nivel. Vamos para abajo. Mira. Por aquí hay un cofre. Le haga 30 de comida. Genial. Y a ver. Vamos a ir poniendo a la gente. A ver. Tenemos que poner a uno aquí. No. Ahí no va a poder ser. Pero si te pongo aquí a ti. Y aquí a ti. Y aquí a ti. Sí que me consigues algo. Vale. Y tú... Pues por aquí. Vale. Dale caña. Bien. Genial. Conseguimos comida. Excelente. Vale. Ahora te pongo a ti aquí. Te pongo a ti aquí. Que no queda otra. No. Realmente tendría que ser un poco diferente. Estamos fastidiados de todas. Todas. Porque lo de conseguir aquí... Vale. Si te pongo a ti aquí. Y te pongo a ti aquí. Y tú estás ahí. Vale. Bueno. Me sirve. Para conseguir algo más de comida. Supongo que sí. Vale. Y en el punto en el que estamos. Pues no me renta quedarme más. Así que venga. Ahora vamos al siguiente punto. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Ponte tú ahí. Aquí no vamos a poder conseguir gran cosa. Espera. Puesto a este señor aquí no. Ponte mejor aquí. Bien. ¿Y dónde tenemos? Aquí. Vale. Así algo de comida conseguiremos. Poca. Pero algo conseguiremos. ¿No hemos conseguido nada de comida? ¿En serio? Sí. Algo sí. Aunque no sea mucha. Algo de comida hemos conseguido. Vale. Tú por ahí. Y tú. Quítate. Ponte aquí. Y listo. Vale. Vale. Genial. Ahora intentemos conseguir un poquito más de comida. Que es. Vamos a decir barata. Venga. Dale caña. Lo malo del cocinero es que están. Es bueno. Pero es muy casual. Diría yo. Vale. Hemos conseguido más comida de la que hemos perdido. Así que. Genial. Vale. Y ahora pues baja para aquí. Vale. A ver. Pon aquí a este señor. Pon aquí a este otro señor. El cocinero en el medio. Y tú aquí. A ver si podemos acabar con este. Ahí cocinando toda clase de comida. Claro que sí. Vale. A ver. Ahora cambiamos. Ponemos aquí al leñador. Aquí a este otro. Y dejamos de momento a ese ahí. Algo no está yendo. Como yo esperaba que fuera. Bueno. Da igual. Hemos conseguido la comida. No hemos conseguido la leña. Pero bueno. Suficiente comida como para bajar otro nivel más. Vale. Tengo bastante comida. De comida. O sea leña. Mejor dicho. A ver. Señor cocinero. Póngase usted aquí. Aquí ponemos a este leñador. Aquí ponemos este. No. Ahí no hacemos nada. Vale. Si ponemos. Claro. Si ponemos aquí a este. Si podemos cocinar algo. No. No podemos cocinar nada tampoco. Vale. A ver. Ponte aquí. Y tú ponte aquí de momento. Venga. Vale. Bien. Ahora. Tú te pones aquí. Tú te pones aquí. Tú te pones aquí. Y teóricamente algo de cocina deberíamos poder hacer. Vale. Tú ahí. Bien. Bueno. Algo de comida hemos sacado. Vale. Si te pongo aquí. No llegas. Pues nada. Si no llegas. No llegas. Pon por aquí a este señor. Pon por aquí a este señor. Este vamos a arriesgarnos para que consiga un poco de comida. Al menos para este turno y poder conseguir. Mira. Por ejemplo un lingote de oro. Que no sé para qué se usan. Pero oye. Mira. Ahí estamos. Este recibe tres de daño. Bueno. Es lo que hay. No se puede tener todo. Y venga. Vamos un turno más abajo. A ver. Vamos a por las mejoras. Robusto y productividad. Vale. A ver. El leñador. El lanzador del boomerang. Vamos a hacerlo productivo. Y robusto. Vamos a hacer de a ti. Vale. Como tengo suficiente. Vamos a volver a tirar. Curación. Pues sí. Ponte tú en curación. Y tripulación de vuelo. Le vamos a poner a este señor. ¿Por qué? Porque el tener la opción de poder volar con él. Ya os digo que va muy muy bien. Y con eso me sirve. Siguiente cueva. Vale. Tenemos la opción de comida. ¿Qué es esto? Planta carnívora. Consume uno de comida. De las casillas adyacentes en cada acción. Produce más madera. Por cada comida consumida. Oh, mío. ¿Y esto qué es? Pollo grande. Debe haber algo en el agua aquí. ¿Y esto? Troncos. No más que unos troncos normales. Vale. Bueno. Bien. A ver. Vamos a ver si puedo comprar algún gnomo. Ah, no tengo más espacio. Así que nada. Pues nada. Vamos allá con los gnomos que tenemos. A ver. Este señor aquí está perfectamente bien ubicado. ¿Dónde tenemos al del boomerang? Vale. El del boomerang si lo ponemos aquí también está bien. Tú. Que eres robusto, creo. Pues por ahí. Y tú por aquí a curarte. Venga. Vale. Ahí consiguiendo comida. Excelente. Bien. A ver. Si a ti te pongo aquí. Y a ti te pongo aquí. Y a ti te pongo aquí. Puedes estar perfectamente bien ahí. Vale. Y tú ponte aquí a pegarle. A esto. A ver si pega. Bien. Está pegando donde debe. Genial. Mucha comida. Bueno. Prácticamente rellenamos el tema de la comida. Así que bien. A ver. Tú te pones aquí. Y realmente. Aunque pongamos a este señor aquí. No tengo quien. Y no tengo quien. Quien tale. Así que venga. Fuera. Todo el mundo. Vale. 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 Tú ahí. Tú aquí. Tú puedes ir aquí mismamente. Si es que tampoco. Voy a ponerlo aquí. Por si le da por cazar los pollos. No creo. Pero bueno. Vale. Hay mucha comida. Genial. Vale. un turno más este me ha salido mal porque hemos conseguido solo esa poca comida y vamos a perder si perdemos más comida de la que hemos ganado pero bueno da igual vale ahora vamos a por el jefe pico de raíz un gallo gigante que usa un árbol como armadura vale a ver ponte por aquí tú eres el tú eres el robusto y tú eres el que se cura pues ahora tú ahí y tú no sé ponte por aquí también a ver ponte aquí por si acaso venga va ha conseguido hacer algo de comida ya es más de lo que yo esperaba vale ahí y tú pues no sé supongo que aquí es donde más rango coges bueno ahora venga dale caña ah mira han acabado relativamente fácil con él eso me permite hacer mucha comida ¿no? pues ya te digo vale pues venga otro nivel más abajo vale vale a ver si te pongo aquí y a ti te pongo aquí ¿dónde tiene que estar el señor cocinero? para coger a los dos ahí ya eso no va a poder ser vale pero podríamos poner a este señor aquí tú ahí tú ahí y tú ahí vale creo que así algo podemos sacar ah espera que hay un gnomo más cierto pues tú mira ponte aquí a destruir a esto ¿esto qué es? árboles ah vale digo igual es alguna cosa extraña pero no vale vale te pongo a ti aquí te pongo a ti aquí y te pongo a ti aquí y tú por aquí venga abajo que ambos consiguen me parece que sí tenemos más comida vale bien tú ahí tú aquí y y no va a ser posible no va a ser posible vale vale mira apunta ahí a ver si esto va por este tronco no va a ir a por el otro vaya hambre a ver si no acaba con los dos bueno anda algo algo cocinará supongo vale y tú por aquí venga algo cocinará no sé cuánto pero algo sí vale bueno bastante comida bastante comida genial venga un nivel más bajo bien vale el que se cura que se ponga por aquí tú vente aquí tú vente aquí y tú para acá venga a repartir claro claro que sí vale excelente en cuanto a comida no hay problema en cuanto a otros otros asuntos sí que hay un poco más de problema vale y si te pongo a ti aquí lo coges genial pues pues casi que te voy a dejar aquí por ahora no hagas nada para intentar que consigan la máxima cantidad de comida vale muy bien ah se cayó esto de aquí bueno pues nada tú te pones aquí tú te pones aquí para recolectarlo todo por intentar conseguir un poco más de comida bueno madera en este caso bueno incluso conseguimos un lingote así que nada mal vale ahora vamos para abajo al siguiente punto vale aquí tenemos mejoras bien curación cógetela tú que además estás fastidiado y robusto el que se cura este ya no este ya es robusto vale este además ahora se cura también vale volver a tirar productividad tripulación de vuelo venga va ahora sí productividad nada no lo veo necesario venga siguiente vamos a intentar guardar el resto de materiales aquí aquí estamos vale este ahora que se cura tengo que dejarlo un poco para atrás para que no le hagan mucho daño mira este va a estar aquí vale ahora tiene dos barritas de vida este picho vale tú por aquí tu cocinero aquí y tú pues aquí al frente a dar la guerra ¿acabará con el nido o no? sí eso es comida para nosotros vale este señor prácticamente está agotado bueno este creo que no se cura es robusto simplemente vale a ver tú ponte aquí no puedo vale no se mira ponte tú aquí no tú mejor te pones aquí tú aquí y tú por aquí vale bien vale vamos a intentar ir un poco más no sé si conseguiremos algo o no pero mira a ver nada no ha habido suerte para el tema de la comida vale se ha cargado a uno de los nuestros pero creo que puedo comprar otro a ver vale vamos a vamos a poner un leñador venga va a lo mejor esto se queda por aquí porque se puede o cabe la opción de revivir a alguien no lo sé la verdad es que tenemos por aquí ciento y la madre vale tú quédate aquí y tú ponte para acá venga va andamos bastante bajos de comida no sé si va a ser suficiente parece que por lo pronto sí pero andamos justitos justitos a ver ponte tú aquí tú ponte aquí y el problema es que no no tengo para poder ponte aquí quédate aquí y vamos a ir pegando en la medida de lo posible y a ver si conseguimos suficiente comida para aguantar otro santo más porque vencerle no le vamos a vencer así que vale que estamos en el límite todos los turnos a ver ponte tú por aquí tú ven para acá y a ver si con esto podemos cocinar un poco vale este ha conseguido algo de madera vale 22 no sé si es suficiente o no creo que no o si no sé no tengo claro vale sí tenemos otro turno más a ver ponte tú por aquí y tú aquí a ver si pues yo que sé entre todos consiguen algo porque tenemos que cocinar si no cocinamos no hay nada que hacer tiene mala pinta la cosa tiene mala pinta porque estamos a cero de comida no por otra razón y nada los murciélagos tenían demasiada hambre bueno no ha ido mal o sea tenemos dos lingotes esto que no sé qué es pero bueno lo tenemos no sé si será papel o qué será pero bueno un contratiempo y significante vamos a lo más profundo debemos encontrar el tesoro sí sí muy bien vale tenemos todo eso bien entonces ahora vamos a ver si podemos construir necesitamos comida cierto muy importante a ver si podemos producir esta comida creo que voy a construir una casa extra bueno no porque cuánto necesitamos para esto a 120 ya lo que pasa que necesitamos madera bueno nos falta poquito con uno más de comida lo tenemos no sé si está funcionando ahora mismo ahora está funcionando vale y así podemos construir el aeródromo que tengo ganas de ver cómo es el aeródromo hace mapas no sé si mapas del subsuelo de la cueva pero bueno vale a ver recoger todo construir aeródromo bueno el aeródromo que queréis que os diga deja un poco que desear vale pero bueno ahí está el aeródromo este edificio permite a los gnomos subir muy alto en el cielo para que puedan mirar aún más alto aún más profundo en las cuevas a primera vista esto no tiene sentido pero si sigues pensando en ello encontrarás una manera de racionalizarlo finalmente vale vamos a construir una casa de gnomos ah mira me dejan poner aquí mira que bien si soy capaz de girarlo para ah no tiene que ser en este sentido en el que estaba si no no es posible vale pues aquí seguro que la puedo poner sin mayor dificultad es una pena que me deje ponerla así como me dejaba antes ahí vale ahí sí sí genial así tenemos un gnomos más trabajador y no va tan lenta el tema de producción vale con eso tendríamos pues un mapa ya tenemos tres cosas para bajar y bueno hasta aquí va desde que ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que hayáis visto pues eso un poco de que va el juego la verdad que a mi me parece muy entretenido para ir jugando si queréis que traigamos serie solo tenéis que decírmelo porque a mi me ha parecido la verdad mucho más divertido de lo que había pensado en un momento tengo que reconocerlo pero me parece muy interesante el tema de ir bajando cada vez una un poco más ir consiguiendo mejores gnomos mejoras para esos propios gnomos quizás en el futuro haya más clases de gnomos que es lo que yo he hecho un poco de menos a lo mejor por ejemplo no hemos probado el ninja ahí están llevando algo que no sé ni siquiera lo que es uy espera espera que sube por aquí anda fijaos como sube el señor gnomos y así con eso conseguimos dos mapas y claro una garra amigo es una garra por aquí hay un hongo por aquí hay cactus que no hemos visto todavía y por aquí hay oro que se puede usar para construir edificios y producir bienes bueno de momento no hemos visto nada de eso pero lo veremos no os preocupéis que lo veremos bueno lo veremos lo veremos si queréis que continuemos jugando a este juego desde luego pues no me no me alargo más lo dicho si podéis y queréis hacer clic en el enlace de la descripción para apoyarme a mí y apoyar también al desarrollador pues se agradece tenéis también la demo si queréis probar el juego no sé hasta dónde llegará la demo la verdad pero puede ser interesante y si queréis jugar al juego solo tenéis que esperar a mañana que mañana sale así que sin más me despido muchas gracias a todos y hasta la próxima chao chau